Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en Huawei Nova 11. Si quieres ahorrar batería en tu dispositivo, accedemos a la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes buscamos la pestaña Batería. Se encuentra aquí, es una de las primeras. Y ahora activamos esta opción, modo ahorro de energía. Y ahí está el modo, ya está puesto. Desde aquí también podemos desactivarlo. Si pulsamos aquí tenemos más información sobre el modo. Y el modo lo puedes activar también más rápidamente desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente buscar aquí el icono de modo ahorro de batería. Si no te aparece, vamos a ahora editar el panel de control. Entonces pulsamos aquí y pulsamos editar iconos. Y más abajo buscamos el icono de modo de ahorro de batería. Y lo colocamos, por ejemplo, aquí. Después de eso pulsamos listo. Y ya desde el centro de control podemos activar el modo ahorro de energía y desactivarlo en un clic. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.